Esta noche es un programa sensacional, esta noche un programa de lujo con nuestros invitados especiales, agradecemos la presencia, el que se encuentren con nosotros, el que nos acompañe aquí en el programa de Nifunifa. ¿Qué ha pasado Don Chapete? Estoy diciendo que el invitado está medio oscurito, y tú con la lucha apagada. Pues es para darle mayor presencia, dicen que lo que no se aprecia, bien que se siente. Ah, ya llegamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Don Chapete, ¿qué tal? Un gusto tremendo, tenía muchísimas ganas de conocerlo en persona. Denme un abrazo, venga para acá, ándeme. Así bonito, eso, nomás no le diga. ¿Qué tal? Pues Chapete a las damas, pero no a las damas. ¿Qué no es ese oye? ¿Qué habló ya? Los invitados de lujo, Chapete. Quiero que le conocen, quiero que me den un autógrafo, un Chapete, por favor. ¿Es el galán de galanes? Sí, pero un abrazo no. Ándeme, 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 ándeme. No, tampoco ya, así como para tanto no, no llegue, nomás un abracito y ahí muere. No soy Chapete. Bien, mi estimado Carlito Ramírez, si usted es tan amable, vamos a presentar a nuestros invitados especiales que esta noche aquí en el programa de Nifunifa nos hacen el enorme favor de acompañarnos. Amigos que nos escuchan en nuestra página web www.gruporadionet.com.mx, opción 1490. Mi estimado, Gaby Marti, comediante 100% cualense. Así es, ¿no? Al contrario, gracias, los he estado escuchando mucho y ya quería que me dieran la oportunidad de saludar obviamente a este público tan hermoso que tiene, a mis compañeros, a un amigo de muchos años, a un amigo que conocí en El Paso, que ahorita les vamos a decir su nombre. Pues aquí estamos, un ratito a hacerles unas cuantas invitaciones que precisamente a las 6 de la mañana ya me está hablando por radio un amigo que tengo aquí, mi querido Charlie. Porque aparte de ser comediante también tengo la faceta de ser reportero, ya tenemos 2 años y también fui comentarista de la lucha libre por 3 años, he hecho varios papeles, por eso la palabra de Asociación Nacional de Actores es la palabra que hacemos nosotros los actores, hacemos varios papeles, ¿verdad? En la vía pública y de veras, qué bonito es mi trabajo, 42 años muchachos, estoy cumpliendo el 22 de este mes de noviembre que fue el día de la Virgen de Santa Cecilia, día de los músicos. Santa Patrona de Sanchez, exactamente. Ya pasaste la edad difícil. Ya pasaste la edad difícil, ya, ya. El 41 y el 42. No, y quiero que sepan que desde el jueves, jueves, viernes, sábado y todavía ahorita domingo, tuve varias presentaciones en varios lugares y qué bonito que la gente todavía recuerde a su servidor, Gaby Martín, porque ya son 4 décadas más 24 meses más y es muy bonito y estar con tanta gente que usted reconoce en tu trabajo. Yo les he dicho que mucha gente me dice, oye, ¿por qué Gaby Martín no trunfo? Espéreme, espéreme, yo ya trunfeé en mi corazón. Porque nací para esto. Desgraciadamente va, yo estuve en México, Monterrey, Guadalajara, es una historia que más adelante les vamos a contar, pero ya no hay eso. A partir de qué época, mi estimado Gaby Martín, empieza a ver este de... No le voy a echar la culpa a nadie. Pero, esto se lo debemos al hermano de Fernando Baeza Menem, porque la administración de Fernando Baeza es cuando le cortan el horario. Del 86 al 92. Porque uno de sus hermanos, dice, tomaba mucho y no quería entierrar la barra, dice, dice, entra Francisco Barrio como gobernador y en ese entonces mi secretario general de la ANDA era el diputado federal, Julio Alemán. Entonces dame un permiso para que se ampliara una hora, siempre y cuando tuvieras un artista. Pero desgraciadamente se generó eso. Que todo, ya había muchos artistas. Es como ahorita si te dicen, ok, le voy a cerrar a las 4 de la mañana, pero si me presenta artistas. ¿Te salen artistas quienes son? Entonces, dijo el gobernador, dice entonces, Barrio, ¿no? Bueno, recientemente se amplió, por decir así, una hora el espacio. Pero, por ejemplo, tienes que demostrar que es el salón de baile, ¿no? No, son tres permisos. El primer permiso es cantina, que es hasta las 12 de la noche. Y el centro de espectáculo o salón de baile es hasta las 12 de la noche. Hasta las 12. ¿Y el giro de 24 horas? No, no, no hay. No hay, no hay, no hay, no, 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 no hay porque, porque tenía que ser un casino. Era un casino. Sí. Porque ya es juegos. Oye, Gaby, ¿y tú lo viste como negativo? Estás comentando, o sea, el negativo es que se haya disminuido los lugares. Mira, ese, bueno, si dice que Fernando, Fernando Baer, es que es mentira. Mira, si vamos a hablar de eso, yo tengo pruebas y sé lo que digo. ¿Cómo es posible que vas a cerrar a las 2 de la mañana y en menos de 30 minutos te sirvan 5? ¿Me digas? ¿Sí me entiendes cómo? Porque la gente está bien. Ahora, todos quienes salían a la misma hora se hacen los accidentes automovilísticos. Y desgraciadamente, pues, todos tomamos. ¿Vamos bien? Hasta ahí. ¿Correcto? Correcto. Bueno. Lo que pasa es que cuando entran las maquinas a Ciudad Juárez, se desvelaban los obreros. ¿Me explico? Y se paraba la producción. Entonces, ¿qué? Vamos a hacer radio. O la gente pistea o la gente trabaja. Porque Ciudad Juárez pensó que íbamos a venir de maquilador y usted ve que no es cierto. Entonces, que no vengan a decirnos que Chana es chombo. Y mejor que yo que conozco el historial. Sé cómo trabaja un director de policía. Sé cómo trabaja un director de Francia. Porque lo vi. También soy ex policía. Soy ex fundador de las ambulancias de rescate. Vi el primer cadente de educación. Vi algo así. ¿Qué me van a enseñar a mí si yo me crie en la calle? Yo conocía a Leonardo Solís Barras. El jefe de bomberos. Sí. Entonces, ¿qué me van a enseñar a mí de lo que he vivido? Lo que pasa es que desgraciadamente no hay dinero. Y los que tienen dinero no lo esperan. Pero yo no entiendo. Ciudad Juárez durante muchas décadas tuvo un gran auge en la vida nocturna. El por qué ya no se le permite, no se le accede a Juárez, el tener los centros nocturnos con esta disposición de tantas horas. No lo entiendo. Te voy a decir la verdad. Porque no hay guerra. ¿Quién crees que venía aquí a consumir? Los americanos. Claro. Claro. ¿Sabes qué? Lo que pasa es exactamente eso. Que todo se mueve directo con la economía. Incluso, buenas noches, no sé si nada, en la política que se mueve en este país tiene que ver mucho con la economía. Y la economía de Ciudad Juárez está sujeta directamente a la economía norteamericana. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que era Tijuana, Ciudad Juárez, todas las fronteras, era donde venían los del ejército a... Y te voy a... Todo es una cosa, ¿eh? Cuando yo fui a Tijuana, nomás duré un día. No me gustó Tijuana. Muy duro. No te imaginas cuánta droga vivía en su pasado. ¿A simple vista? Sí, a la brama, sí. El famoso pascalazo. La gente dándose. Dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Es que es un poquito imposible o increíble de pensar, pero... No, no, todavía, todavía, todavía. Y tuve el honor de conocerlo, ¿eh? Dicen que es como andar en bicicleta, ¿verdad? ¿En qué radiodifusora en aquel entonces? Si se van a meter goles, estuve en Radio Cañón 800, aquí en Ciudad Juárez. En el auge de Radio Cañón, en la época buena. Cuando tenía... Me suena esta estación, me suena esta estación, me suena, me suena. Me suena, me suena. ¿Qué dices por ahí, Benito? Ay, después te digo... Sí, también, mi Gaby Marti es reportero, es conductor de noticias de... Reportero. Reportero. De Radio Cañón, en compañía del colega Tony Tirado y de todos los amigos de XROK. O sea, ¿a usted le tocó la época buena de Radio Cañón? De Radio Cañón. ¿Todavía tenía los 150 mil watts? Lo soltábamos a las 9 en punto de la noche, estábamos transmitiendo con 75 mil watts durante el día, y en el punto de las 9 se hacía una pequeña pausa, de unos que se llevó 30 segundos. ¿En los que se hacía el cápiz? Se anunciaba al aire y se resoltaban los 150 mil watts de potencia. En aquellos tiempos estaba por la carretera Juárez, por venir, ayer los campos... Donde está la antena, donde está el transmisor. No está el puente del zorro, hombre, el puente del zorro. Exactamente, y incluso cuando se estaba a los 150 mil watts, había noches, porque estaba en medio como de un terreno muy grande, se veían unos destellos en las plantas, de toda la potencia que... Se dice que Radio Cañón, eso me lo platicaban ahí cuando me estudié, sirvió mucho en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por el transmisor? Por el transmisor. ¿Hay 12? Hay 2. ¿2 de esos... No sé si usted está en Monterrey, o está por acá en Agua Prieta, por ahí? La T grande de Monterrey. ¿Son 2? ¿XT? XT, pero el XT creo que transmite con 300 mil. ¿No? Ahí está en Radio Ranchito, algo así. ¿De la ranchera de Monterrey? La ranchera de Monterrey. La de 50, XCG. Sí, porque entras, yo he entrado al transmisor y tienes que poner... A nivel nacional, las estaciones de radio con más potencia, tengo yo entendido, son las siguientes. XCX, de la Ciudad de México, XCW, W, XCB, la Big Grande de México, XCG, la ranchera de Monterrey, XROK, Radio Cañón de Ciudad Juárez, y también, también hay una que está en Parral últimamente. Radio Enés Católico. ¡Viva! No, no, un chapete para las damas, para las damas. Pásale. Pásale, papá. Pásale, venga. Oye, qué belleza de mi mujer, buenas noches. Muy buenas noches. Pásale, yo me bañé, el señor está cocinado. Entonces, aquí lo vamos a escuchar. Te doy a la muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. ¿Se acompaña también la damita esta noche? Gracias, qué bonito recibimiento, ¿eh? Sí, estaba allá con... Con don Chapete. Chapete. Sí, en la cabina. Ándale. No, estaba dándole instrucciones precisamente. Ah, instrucciones. ¿Usted le está dando instrucciones a don Chapete? Sí, sí, con mi cantante que vengo a presentarlo en esta noche. Sí, bien, platíquenos de él, señor. ¿Cómo lo conoció? ¿Qué proyección le da usted? Sí, mire, yo tengo... Estoy en el Salón México. Estamos apoyando el talento local, por lo pronto. Y ahí llegó el señor. Yo, bueno, lo escuché. Me gustó su voz. Ahí sí tienen voz. Con eso tenemos ya nosotros la educamos. Le damos que tenga otro color. Les demostramos el género que dominan mejor. Y los... ¿Ustedes qué dicen, amigos? ¿Que joteen a Gaby Martín? Sí. Vamos a brindarle el aplauso. Vamos a brindarle el aplauso. Hola, Gaby. Cante como tú sabes. Ay, ay, ay. Veinte. ¿De qué forma? Está en trance. Está en trance. Vean ese trancito porque de las trompetas te salen un pericazo en el baño. Ah, no. Oye, pues ya cambia de grupo. Ay, muy buena. Todos los grupos de atiro son nombres. ¿Para qué quieres? Teto, por favor. Ya, tetito. Ya, ya, ya. Gracias. Mi estimado futuro gober de Chihuahua. Ya deja Juan Gabriel. Gracias. Y eres tan amable. Muy bien. Bueno, pues a petición popular espero que el señor Gaby Martín nos eche ahí esta canción. Tan bonita que espero que encuentre. A ver, ¿a qué hora, don Chapete? Las conexiones directamente. Ay, ay, ay. Muchas gracias, amores. Ay, qué bonito vestido trae el gato. Les saludos a San Milo Juan Gabriel. Ah, andale. Nací en Pará, Coromishoacán. Por acá, pase, pase. Pero me crié en Ciudad Juárez. Con mucho cariño para todos ustedes, amor. Amén, amén. Que suelga el aplauso para el mariachi de mi tierra. Y lo que se ve no se pregunta, mi esposa. No, porque me ven. Y que el cielo de Chihuahua. Ay, yo ya cuándo. Un saludo para los que van en el pitobús. Aguándenme ahorita a las cuatro y media. Basta, porque voy. ¿Para qué? ¿Y me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor. Y nunca, y nunca había tomado. Y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? ¿Si sabes tú muy bien? ¿Que yo no sé sufrir? ¿Yo me voy a emborrachar? ¿A no saber de mí? ¿Que sepan que hoy tomé? ¿Y que hoy me emborraché? Por ti, chapeto. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! Y esas son las mañanitas para el presidente de Venezuela que anoche se le apareció su pajarito Hugo Chávez. ¡Ay, Dios mío! Y arriba la X. ¿Cómo lo tenía mi leto? Gracias, papá. ¿Para qué? Yo le voy a decir una cosa, mire, dos y dos son cuatro. Y cuatro y dos son seis. Entonces, muchas gracias. Entonces, me paré la canción porque me acuerdo que todavía le debo a Hacienda. Entonces, si ahorita no me voy al paso, me van a agarrar ahorita los de Nafi, mejor me voy. Yo estoy encantado y fascinado. Hasta que Teto sea gobernador, ya ves. Ya sé, otro cantar. ¡Y arriba Juárez! Oiga, Gaby, ¿usted tiene miedo que lo agarren? ¿A Juan Gabriel? ¿Yo por qué? ¡Hombre, qué padre! No, no, qué bonito. Fíjense, lo curioso de este de mi vida, que siempre he trabajado yo con grupos, con mariachi. Yo casi en las pistas, fíjense, y yo lo admiro a don Emilio porque me respeto. Y es que lo mío es básico, el sistema de que yo invento muchas cosas. Y en vez de hacer la pista, tienes que estar concentrado. Y ahorita quise jotear, ¿verdad? Y dije, ¿joteo o sigo la pista? Entonces, ya Peto tiene la culpa porque llevaba la pista, pero como... Haz de cuenta de BBBus, a máquina. No, es que estaba excitado el señor, mire, mire. ¿Patallaste mucho? Oiga, ya Peto, ya le tengo chamba. ¿Dónde? Antes de que nos agarren los caminos de los BBBus para aventarnos un show ahí, ¿eh? ¿Un show? Sí, ahí en el BBBus. Ya nos van a dejar cantar ahí. ¿Y se van a llevar a los marranitos? No, no, a los marranitos no, que puche. No, eso es BBBus y se les puede quedar un chispacho. No, 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 espérate, espérate. No, espérate, es que lo que pasa es que como duraron muchos años guardados, se bajó la pila, la recarga. Con el frío, con el frío. Sí, se bajó.